Música Buenos días y bienvenidos a esta rueda de prensa. Estamos en el patio del convento franciscano de San Luis Obispo, en la Villa Histórica de Granada y Abona. Está a mi lado la concejal responsable de las áreas municipales de cultura, de fiestas, de comunicación y de turismo. Es de Udita Mendoza Navarro, que desde luego hay que felicitarla por el programa que hoy vamos a presentar. Es verdad que desde esta área se han coordinado diferentes áreas municipales, como puede ser Deportes, la Agencia de Empleo y Desarrollo Local y por supuesto también las mismas de cultura y de fiestas. Es un programa que viene preparado para dar las ganas de participar en esta Navidad. De hecho ya Granada y Abona encendió la Navidad el pasado viernes 25 de noviembre, con un acto que desde luego contó con la presencia masiva de personas. Desde luego no esperábamos esa respuesta por parte de la ciudadanía, pero hay que decir que la Plaza de San Antonio de Padua se llenó y eso hace referencia a las ganas que hay de participar, de pasarlo bien y especialmente, como decíamos, un acto que fue para todas las familias, con personas infantiles, con el sentido navideño, con el concierto de los cantadores y con muchas ganas e ilusión para poder celebrar todo lo que viene ahora. Es un programa que tiene más de una trintena de actos, todos ellos gratuitos, para poder participar en los diferentes núcleos del municipio, que lo hacía, como decíamos, con el arranque de ese encendido navideño el pasado 25 de noviembre y lo hará hasta el día 5. Es decir, el último acto va a ser la cabalgata de sus majestades, los Reyes Magos de Oriente, que vuelve otra vez nuevamente. Y qué decirlo, va a haber una cabalgata en el casco de Granada y Abona, es decir, la cabalgata del municipio, y lo hará con mucha ilusión, con muchas ganas, ese 5, desde las 5 de la tarde. Es decir, el 5 de enero a las 5 de la tarde partirá desde la iglesia de San Antonio de Padua, porque lo primero que harán sus majestades fue hacer una ofrenda al niño Jesús y luego habrá carrozas, evidentemente, personajes, para finalizar en el pabellón municipal de los Hinojeros. Pero son actos que van a estar distribuidos, esta trintena de actos, por todos los núcleos del municipio. Es decir, en todos va a haber Navidad en tu barrio, que son talleres y demás programación infantil. Y, por supuesto, conciertos, tendremos también encuentros navideños, ferias, el gran baile de fin de año, tanto el infantil como el de la población ya adulta. Y lo que deseamos es que todos ustedes se animen a participar. Granada y Abona lo que ha hecho es contar con el corazón de la Navidad, que está latiendo en nuestro municipio y que lo va a seguir haciendo durante toda esta semana. Yo lo que paso ahora es la palabra a la propia concejal para que nos destaque algunos de los actos principales y luego, pues, ustedes abrir el turno de preguntas para aquello que nos quieren hacer. Pero lo principal de hoy es presentar este programa, más de una trintena de actos, como decíamos, en cada uno de los núcleos, todos ellos gratuitos y hechos con mucha ilusión para que las familias participen para dinamizar también el sector comercial de nuestro municipio con cuatro zonas comerciales abiertas muy importantes, tanto la de Granadilla Centro, la de San Isidro, como los abrigos y almédanos. Es decir, todo un municipio que tiene una amplia oferta que ofrecer en estos días y durante todo el año. Pues muy buenos días y darles la bienvenida. Agradecer también, pues, al alcalde que ya ha explicado más o menos las actividades que tenemos este año dentro de la programación navideña del área de Cultura. Agradecer al resto de áreas que han colaborado también como la de Deportes o la Agencia de Empleo y Desarrollo Local con diferentes actividades, como puede ser la San Silvestre Medanera, que vuelve el día 31 de diciembre, pues, desde por la mañana, con carrera infantil y carrera adulta. Y después, pues, por la noche, pues, para concluir, pues, tendremos cinco grandes orquestas en una de las mejores plazas de Tenerife y uno de los mejores fines de año. Pero comenzaremos desde el principio, que comenzamos esta campaña navideña, pues, este día 25. Y ahora tendremos, pues, actividades importantes, como puede ser el tradicional concierto de gospel, este año a cargo del gospel, el día 11 de diciembre, en la iglesia de San Antonio de Padua, en uno de los bigs de nuestro municipio, y que es un concierto que ya tiene su tradición y el cual rescatamos después de esta pandemia que hemos pasado. El sábado 17, uno de nuestros colectivos también más importantes y relevantes de la vía histórica de Granadía de Abona, pues, tendrá también su tradicional concierto navideño a cargo de Villancicos y de los más pequeños de la escuela, de la academia musical que tiene la banda Sociedad Cultural José Reyes Martín, y tendrá lugar, pues, en el casino 11 de junio. El sábado 18 tendremos la especial feria con sabor a Navidad, que llevamos realizando, pues, también para dar un poco de salida y visibilidad a los artesanos de nuestro municipio y puedan, pues, dar salida a sus productos y ser un escaparate. Este año se lleva realizando ya bastante tiempo en la Plaza de la Cultura de San Isidro. Ahí comenzaremos desde las 10 de la mañana y disfrutaremos de nuestras tradiciones y de nuestros productos típicos en esta plaza también para dinamizar y también tendremos en cuenta, pues, a las agrupaciones folclóricas y nuestros colectivos municipales para que estén, pues, cantando y animando un poco la jornada con Villacicos a cargo de, pues, Sentir Sureño, Alicios del Sur, Viñáticos, Guaidil, La Parranda Guaidil, que son algunos de los grupos que tenemos aquí en el municipio y que están ensayando y les doy, pues, la enhorabuena por poder activarse después de esta época tan dura y que ha costado también tanto, ya viendo que la cultura ha sido uno de los aspectos más castigados después de la pandemia y está costando, pues, que vuelvan a sus ensayos y ya están todos en ellos y muy activos en nuestro municipio. El domingo 21 tendrá lugar en el CIEC también, el tradicional concierto de la Escuela de Música, de nuestra Escuela Municipal de Música, con los niños, pues, cantarán y tocarán, pues, ya villancicos muy conocidos y suele ser un concierto muy multitudinario en el cual los padres podemos disfrutar, pues, de los niños y niñas que allí actúan. En la Plaza de San Isidro, el viernes 30, en la Plaza de la Cultura, uno de los actos que se empezaron a realizar, pues, ya hace un par de añitos y que el año pasado estaba programado con las medidas de, pues, las que nos requería, la situación de la pandemia, pues, este año ya lo podemos hacer y que al final se tuvo que cancelar porque subieron los casos de Navidad, pero este año lo rescatamos y lo rescatamos, pues, por todo lo alto, con los mejores espectáculos para los más pequeños, personas infantiles, diferentes actuaciones, con las chuches para partir del año, el día 30, y todo ello, pues, para los niños y niñas que son los que se lo merecen. El sábado 31, pues, tendremos el tradicional baile de fin de año, desde las 10 y media de la noche, con las orquestas, las mejores que nos podemos encontrar en el panorama musical, como pueden ser Aparrandados, Tropin, Atlánti, Los Ideales y Guamampi, tenemos cinco orquestas, las cuales, pues, agradecerles también, pues, que estén esta noche, ya que van a participar en el fin de año más importante de la isla de Tenerife. El día 1, el domingo, aunque muchos estén, pues, un poco del fin de año, a lo mejor no les apetece, pero para las personas que nos salimos en fin de año, pues, también tendremos el tradicional concierto de Año Nuevo, que lo solemos hacer aquí en la villa, de música clásica, y todos los años lo hemos celebrado aquí. La verdad es que tiene ya su, las personas ya vienen todos los años, y es como una tradición que ellos vienen a celebrar el Año Nuevo junto a nosotros en este concierto. Y uno de los días de mayor ilusión, de mayor trabajo, y el acto con el que más cariño, pues, trabajamos tanto el alcalde como yo, porque le ponemos un especial ímpetu, tanto todas las áreas, tanto la de servicios, la de seguridad, cultura y fiesta, la alcaldía, todo el personal del ayuntamiento, al fin y al cabo, se desvive, para que este día, pues, se pueda celebrar, que es el día de la cabalgata de los Reyes Magos de Oriente. Nos prepararemos como nuestro municipio se merece, y como todos los niños y niñas se merecen, para recibir a sus majestades y tener el tradicional recorrido de la cabalgata, con la ofrenda, pues, a primera hora de la tarde, como a las cinco de la tarde, la plaza en la iglesia de San Antonio, allí llegarán, esperemos que no se retracen mucho. Y luego saldrá la tradicional cabalgata, pues, por el recorrido habitual, para finalizar con el tradicional espectáculo en los Hinojeros, donde los niños, pues, después de una pequeña abertura y de la presentación de sus majestades, pues, le podrán también disfrutar, pues, de los mejores personajes infantiles, se le entregarán, pues, un pequeño sequio a los niños de chuches, y habrá muchas sorpresas para ellos este día. También agradecer desde la Consejería de Cultura, pues, a todos los colectivos que han participado, pues, para que las exposiciones que tenemos, que son a cargo de iniciativas, pues, en las que el ayuntamiento colabora, como puede ser Sembrando Ilusión, donde se empezó hace dos añitos, pues, con tres años, justo antes de la pandemia, a los colectivos vecinales, pues, se les ofrecía desde el área de cultura un árbol de Navidad, para que ellos en una tarde de convivencia vecinal entre ellos, pues, hicieran el árbol. Actualmente hay 14 colectivos inscritos para esta iniciativa, donde ellos van a elaborar en una tarde de convivencia, pues, su árbol, en el cual también los pondremos en una galería fotográfica cuando estén todos elaborados, pues, para felicitarlos y agradecerles el ambiente navideño que les están dando a nuestras calles. Y también, pues, a los diferentes tendremos una muestra de Belén, que estará la exposición, pues, en el hall del ayuntamiento, ya está expuesta, y también felicitar a las terceras edades, a las ampas de los colegios y a algunos centros educativos, que han participado y han hecho su pequeño Belén, también para que lo puedan disfrutar y demostrar que también se implican en dar a nuestro municipio, pues, más ambiente navideño. Muchas gracias. Así que, como le decimos, vengan a Granadilla, disfruten de este programa, del corazón de la Navidad, porque está en este municipio sureño. ¡Gracias! 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 Gracias!